Buenas, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a mostrar el Queen's Park Ranger. Si alguno de ustedes ya se cansó de jugar con el equipo de 5 estrellas, de super equipos, donde hay super jugadores y tiene ganas de bajar a equipos de menos estrellas, les recomiendo el Queen's Park Rangers. Más que nada ahora, que con la nueva actualización de plantillas está con una formación de 4-2-3-1, que es una de las formaciones para mí más estables para aquellos de los que les cuesta empezar a defender y a manejar bien la defensa. El Queen's Park Ranger le va a aparecer con otros jugadores, yo ahora lo armé un poquito, más o menos con un mejorcito que hay dentro del plantel. Como no hay que dejar afuera a Holder, que es muy rápido, Tarabat, Tarabat, que también es bastante rápido y habilidoso, además que tiene muy lindas camisetas al Queen's Park Rangers. Tiene el local, el visitante, la alternativa. Le voy a pasar a mostrar el equipo. Como les dije antes, 4-2-3-1. Bien marcado, parecido a la recomendación anterior que hice con el Borussia Dortmund. En la plantilla pueden ver que tenemos un buen arquero. La defensa es un poquito floja, pero más que nada la con Zamba, que viene del Machacalá, de Rusia. Este además centró un poquito más el tema porque antes había otros jugadores que no se arraban mucho en el tema de la defensa. Pirata Granero, que estaba en los sustitutos, hay que mandarlo como MC. Los cambios que yo hice es Pirata Granero como MC acá. Park, lo puse en MD, aparecía como MSO, en MSO lo puse a Tarabat. Y MI lo puse a Hoilet. Y Remy aparecía como MD, lo saco a Bobby Zamora, que estaba como delantero, y lo pongo a Remy, que como ven es bastante rápido. Tengo un equipo de mitad de cancha bastante rápido, y habilidoso, con Tarabat. Con el Hoilet, 90 de aceleración. 84, Tarabat, Remy 89. Park ya es un poquito más lento, pero es el pull motor del equipo. Poden ver acá. Poden correr, correr, correr y correr, que no le pasa nada. Envibia, que es un patrón en el mediocampo. Granero, también muy habilidoso. Después tenemos a Zamba. Un jugador de fuerza. Un empujoncito, y ya te saca la pelota. Pero es un poquito lento Zamba, hay que tener cuidado cuando vamos retrocediendo. Que va a costar un poquito con jugadores rápidos. Y Julio César, bueno, tengo garantía por lo menos en el arco. Esta es la recomendación de hoy. Espero que a más de uno le pueda servir para empezar a jugar con otros equipos, que no sean siempre los mismos, como el Barcelona y Real Madrid o Manchester City y Manchester United, que son los que juegan con todo el mundo. El Bayern Munich. Los cinco pilares de este juego que uno siempre se encuentra jugando y empiece a probar nuevos equipos. Y así todo son nuevos desafíos en el cual uno puede empezar a mejorar un poco más la mano y mejorar el juego. Es lo que pienso yo. De esa manera empezás a emprender a defender, a contrarrestar a jugadores muy rápidos, con defensores muy lentos. Y de esa manera, cuando uno después agarra un equipo mucho mejor, se da cuenta que tiene mejor mano para poder aprovecharlos. Bueno, espero que les haya servido. Ponganlo en funcionamiento este nuevo equipo y después me comentan a ver qué les pareció. Les mando un abrazo y hasta el próximo video. Chau. 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 Chau.